No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Bruno Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno Él dijo que te quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado Al fin, en lazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y saberlo cuando llego A la mesa No eres un malo de rango de la puerta No lo hicimos una buena fe No se habla de la fe Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta No eres un malo de rango de la puerta Gracias por ver el video Gracias por ver el video